Labios pintados, checa sus pestañas, ya quiero esa máscara para mi novia Imagínate estar durmiendo y que lo tengas en tu cabecera y que digas Hola que tal queridos amigos triperos, bienvenidos a un nuevo viaje a bordo de Zona Trip Esta ocasión nos encontramos afuera de la Arena Coliseo, en la Ciudad de México Para poder ir a conocer la cervecería Arena, la cual cuenta con chelas artesanales dedicadas a temas de luchadores Si quieren saber más sobre esta interesante cervecería, acompáñenme para ver con qué nos encontramos Ya nos encontramos con Víctor Ibarra, fundador de cervecería Arena Y que hoy viene muy a dot para hablar al respecto del tema Y con Kia Kiff, que es una artista plástica que tiene un espacio muy interesante para hacer su obra en la Arena México Y que justamente entiendo, próximamente hará también parte de los diseños para cervecería Arena Gracias por recibirnos No, gracias a ti, gracias a ti por invitarnos Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación ¿Cómo nace cervecería Arena? Cervecería Arena nace en 2017, justamente ante la necesidad de representar la lucha libre en los espacios de la cerveza artesanal Y cada una de nuestras etiquetas tiene un estilo de cerveza que lo representa Háblanos sobre ese estilo, la primera es el Tigre Junior Así es, el Tigre Junior pues nace justamente siendo el luchador técnico Y nuestro luchador técnico es representado por una cerveza estilo Blondtail Es la cerveza más relajada, más tranquila, más clarita Notas ahí profundas de cereal y de caramelo tostado Entonces sí está técnico, está rica, está refrescante Justamente para esa transición de cuando buscas una chela en temporada de calor Por aquí tenemos a El Sar también Es El Sar Junior y justamente pues es la contraparte Es El Rudo, es una cerveza estilo Stout, esa cerveza es una cerveza negra Tiene notas como de café tostado, tiene 6 grados de alcohol Y otra que también nos presentas es la de Rey Azteca Junior Es El Rey Azteca Junior En la lucha libre nacional o lucha libre mexicana Existe la figura del luchador que es el marrullero El que no sabe si es el técnico o el rudo El que está en los dos bandos sin ningún problema Y aquí el Rey Azteca es el luchador que justamente ni es tan rudo pero ni es tan técnico Es una hipa, es un estilo India Pale Ale Las notas de su sabor son más herbales Entonces como verás tenemos las notas de cereales Las notas quemadas de la Stout Y las notas de lúpulo del Rey Azteca ¿Cómo es que eliges a estos luchadores? Estos luchadores son una creación de cervecería Arena Son justamente luchadores ficticios todavía Esperemos en algún momento salga algún luchador Que se anime a aportar al personaje y representarlo como tal Que patrocine Exacto Que nos patrocine Que nos patrocine y que venga acá bien mamado Y yo quiero ser el Sar Junior Pero has tenido ediciones especiales en donde han habido cervezas con luchadores reales Justamente estas son nuestras tres cervezas básicas Son nuestros luchadores ficticios Pero de aquí se desprenden luchadores reales Luchadores que sí existen Luchadores independientes Luchadores del Consejo Mundial Algunos otros de la AAA ¿Como quiénes has tenido la oportunidad de hacerle cerveza? ¿A qué luchadores? Yo creo que el que hemos tenido de mayor renombre Ha sido la cerveza de la dinastía imperial De los villanos Nosotros hicimos su estilo de cerveza Trabajamos junto con Ray Mendoza Villano cuarto y villano tercero todavía Pues antes de fallecer Y sacamos una cerveza de edición especial Y esa era una cerveza de trigo Pero también traemos cervezas de luchadores independientes Nuestra luchadora estrella es Ludark Shaitan Ella es luchadora independiente de la lucha extrema Y ella es una cerveza parecida a esta Stout Pero mucho más densa Con 9 grados de alcohol Con mucho más notas profundas en el paladar Entonces es nuestra luchadora ruda por excelencia México se ha proyectado a nivel global Como un país representado por los luchadores Y justamente aquí tenemos en esa misma línea Varios de las pinturas de KIA ¿Cómo nace este gusto KIA por hacer obra de luchadores Y con esta característica de sensualidad Incluso de preferencias lésbicas? Básicamente toda la obra que trabajo Fue un proyecto impulsado Porque me llamaba mucho la atención Porque yo iba mucho con una amiga Justamente atrás de la arena A la hija de los zapachos Entonces la verdad es que iba con mi amiga Y cuando pasábamos Híjole, era una parafernalia de mil cosas Camiones, turibús, gente Mucha gente extranjera Y yo decía Bueno, pero es que ¿Cómo no? Digo, obviamente sí tengo una referencia Este clásica De lo que es la lucha libre nacional Pero yo decía Guau, se me hace increíble La cantidad de gente Que va directamente Como que a la arena México A ver a su luchador favorito Entonces yo dije Bueno, se me hace interesante Como que toda la concepción Porque básicamente es cultura Es parte ya casi de nuestro día a día Es que es una cosmogonía Exacto Enorme de colores La gente se identifica Exactamente, exacto Se identifica muchísimo Con todo el concepto De la lucha libre ¿Sí? Nos representa ¿Y estas piezas, estos cuadros Los vendes? En la arena México Antes venía la arena Coliseo Pero eran los sábados Y solamente estoy en la salida ¿Y tienes página Por si alguien se interesa Para poder adquirir tu obra Para conocer más de tu obra? Estoy en las redes sociales Como KIA Arte y Diseño Contemporáneo Y en Instagram Estoy como KIA Arte Contemporáneo Cervecería Arena Nosotros estamos así Justamente como Cervecería Arena En Instagram En Facebook Y pues bueno Justamente quería platicarles De cómo Pues en nuestro afán De siempre ir a la arena Luego te la pasé Yendo los puestos de afuera Y justo ahí fue donde conocí a KIA Entonces vi sus cuadros Y yo así de Como que puedo aportar algo A las etiquetas ¿Con qué etiquetas Nos van a sorprender En las cervezas de arena? Justamente las que podemos variar Son estas tres Que son nuestras tres cervezas Base Primordiales Nuestras tres cervezas base Entonces KIA Pero que se van a modificar Justamente con el arte de KIA Exactamente Va a ser una fusión Porque ya está ahí el personaje Ya nada más es darle el toque de KIA De echándose acá un drink Exacto Viéndose al espejo Unas salitas Algo súper personal Unas salitas por atrás O sea Todo eso incluye la cosmogonía De la lucha libre en México Y eso queremos proyectarlo Es demasiado popular Entonces De lo popular que manejamos En Ciudad de México En todo el país Básicamente Puedes hacer todo lo que tú quieras De todo puedes encontrar gráfica O sea En donde visitas el espacio Las personas que conoces Por eso les comentaba eso O sea Las personas que se acercaron a mí Y que me han hecho el favor De llevarse a una obra Híjole He mandado a España A Francia A Japón A Colombia He mandado a un buen de lados Porque la verdad Es que la gente me busca Porque les da un montón De curiosidad Y a mí se me hace Una propuesta bien bonita ¿Sabes? O sea Porque de todos los elementos Que tenemos en el entorno Puedes sacar un elemento Bien básico Para representarnos Como mexicanos Empezando por la lucha libre ¿Qué recepción ha tenido Cervecería Arena Para con los consumidores? No Pues es que es básico El arte de la lucha libre Era lo que te decía Era el hueco que yo veía En las exposiciones De cerveza artesanal Porque pues sí Muchos sabores Muchas etiquetas Muy padre Pero y lo demás Y aparte la lucha libre Te da para todo O sea Hay llaveros Hay muñequitos Hay pinturas Es que tiene demasiada Hay cuadros Hay postales Y todo nos representa A nivel internacional Aparte no puedes ir a la arena Sin tomarte una cerveza No Pues ni que mejor Que sea una cerveza arena Que sea una cerveza artesanal Que es lo que también buscamos De hecho nosotros ya Como cervecería arena Ya vamos a luchas independientes Y a ofrecer nuestro producto Nos han recibido muy bien ¿Ya la venden en la arena Coliseo? ¿En la arena México? Por ahora solo la vendemos En arenas independientes Con promotores independientes Que confían en nuestro producto ¿Cómo en qué arena La podemos encontrar? Pues hemos estado En la zona 23 Que es como que Nuestro principal bastión Y ahí es donde Justo exploramos O al menos yo exploré ahí El público Entonces ya la siguiente función Me dice Oye vas a llevar Sí Apártame seis Apártame doce Apártame un cartón O sea ya Ya llevamos con preventa Entonces Hay un público ahí Cautivo en la lucha libre Que no ha explorado La cerveza artesanal ¿A qué creen Que se deba Que la lucha libre Sea un fenómeno Tan llamativo Tan atractivo? Pues yo digo Que todos los elementos Que obtiene O sea todo es una magia Yo creo que también También se lo podemos atribuir Como a un concepto Como de tener un héroe Un héroe nacional Entonces algo Que nos representa Sí claro Tenemos obviamente A todas las personas Que formaron parte Como de nuestra libertad ¿No? Suena paradójico Pero en un país En donde tenemos Tantos antihéroes Como los políticos Y demás gente El encontrarte Con esta posibilidad De héroes Tenemos alguien De un salvador ¿No? Exacto Es que siempre Queremos creer en alguien Siempre queremos creer En algo En alguien Aterrizar nuestras esperanzas Y que mejor Que en un luchador Porque ahí también Sacas toda tu vibra Claro Toda la buena onda Por ejemplo Es como una catarsis Es la catarsis Toda la energía La catarsis La vez que fui A un espectáculo De lucha O sea a una lucha A mi me sorprendía Una señora Bien grande Ya de edad Subida en la silla Gritando Híjole Me llenó de emoción ¿Cuál es otra anécdota Que más recuerden La más curiosa La que más se le venga a la mente De la que han visto En alguna arena Me quedo de ¿Cuál? ¿Cuál de todas? No hay para aventar para arriba A mí me gusta mucho Ir a las arenas independientes Porque suelen ser más pequeñas Son arenas más chiquitas Donde el luchador Casi siempre interactúa Con el público Entonces una vez Sí me tocó ¿No? Voy a quemar a mi amigo L.A. Park Hijo de L.A. Park Porque yo llegué con botellas A la arena Justo pedí permiso En la entrada Oye ¿Puedo pasar mis botellas? Están vacías No traen nada Y pues ahí las cuido Como ya me conocen en la arena El dealer de la chela Bueno sí Pues tú no hay bronca Están vacías Lo que no dijo Es que en su mochila Traía el tanque Para llenarla Entonces estaban vacías Magia ¿No? Magia Yo tenía mi mochila Estaba en las gradas Disfrutando de la función De repente Pues ya sabes Empiezan a interactuar Se van subiendo a las gradas Pues llega Hijo de L.A. Park A mi lugar Ve mi mochila Le pareció una buena idea Golpear al otro luchador Con mi mochila Entonces Ahí Y que suenan Y yo así ¿Viva? Ajá Suenan Y pues el hijo de L.A. Park Pues se asustó Digo Ah cabrón Pues que tú eres aquí Pues mete la mano Saca la botella Con la etiqueta Está vacía Y pues ve Que la hace Y la levanta Y todo el público ¿No? Entonces Fue un momento así Mágico Donde dije No manches Bien rudo Me quedé Me quedé nada más así Dije Ni video pude tomar No lo ha de haber dejado Desmayado El más asustado El más asustado Fue el hijo de L.A. Park Porque sí se sorprendió De que No esperaba él encontrarse Con Pero hubo lesiones Supongo No, no, no Nada más o no No, porque venían en la mochila Nada más o no Venían en la mochila Y que fue en la espalda Enredadas en unos suéteres Y se le echó en la espalda Exactamente Entonces nada más Fue el trancazo de la botella No, qué bueno Imagínate No, la sangre ¿La ves? Para aquellos que creen Que la lucha libre No es real No se pegan Le diste un elemento De hiper realidad Exacto Exactamente Y sí Ahí iba con mis hermanos Y todo Y me dicen Siempre te pasa algo En las luchas Y yo pues Es que es la magia De las luchas Siempre pasa algo La verdad Siempre pasa algo Sí Algo que quieran Agregar a la entrevista No, pues muchas gracias Otra vez por la invitación Muchas gracias Kia Por asistir Y por colaborar Próximamente Con Cervecería Arena Ya estamos esperando Con ansias A ver cómo va a salir Las nuevas etiquetas Va a ser una sorpresa Va a ser una sorpresa Y además A partir de ahora Yo creo que Cualquier stand Que tengamos En alguna expo Pues te vamos a tener Que llevar a tu arte Porque seguro Nos van a preguntar Seguramente Y eso estaría Maravilloso Porque poco a poco Se van abriendo Más spots O sea Se van abriendo Como más alternativas Y eso a mí me gusta mucho Porque la gente Se va dando cuenta Que no solamente Puede ser Te puedes llevar Una máscara de recuerdo Un llavero Sino que también Puedes acercarte Al arte De una manera También práctica Y mostrarla A muchos lados Se ve padrísimo Un cuadro de esos Así en tu sala Yo tengo uno Del doctor Rabia Tengo uno ahí En mi sala Y así con esta sensualidad Y todo Porque por ejemplo Ahí está bebiendo leche Pero bien pudo haber sido Una chela Le puedo poner espumita Ándale eso Así con espumita Aparte Labios pintados Checa sus pestañas Sí esa sensualidad Es que Te lo juro Que me agrada tanto Como que La composición Es más Ya quiero esa máscara Para mi novia Es más Sí claro Es que incluso Si yo invento algo Pues a quien no Quien no dice Que a lo mejor Se puede hacer una máscara De ahí O se puede tomar Un elemento O como dices No inspira una noche De pasión De pasión ¿No? El labio Una fantasía Máscara Claro Imagínate estar durmiendo Y que lo tengas en tu cabecera Y que digas Bueno yo digo Aquí en sus cositas Que sueño Antes de despedirnos Los voy a poner un aprieto Así un aprieto Rápido Luchador O luchadora favorito Pues yo siempre Escojo al santo O sea la verdad Es que el santo Por excelencia Obviamente es el señor El junior Me cae muy bien También es compa Pero pues digo El máximo es el santo Para mí Ok Kia Por favor Blue Demon No puede ser Lo siento Algo tenía que haber No sépárenlos Porque se van a pelear No es posible Algo debía haber O sea Nos caemos muy bien Pero sí A ver A ver Ahora mismo van a saber Quién es No que no te quiten La máscara No 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 Es parte del Del encanto No Me hubieran dicho Para traer una Oye y tú ¿Qué luchador? Me gustaba mucho Mil Máscaras Mil Máscaras Me prendía También señorón Es sensacional Tiene una variedad Increíble Justamente por eso Me llamaba la atención Porque aparecía Constantemente Con máscaras Con diferentes Era una tras otra Una tras otra El arte que tienen Las máscaras De Mil Máscaras También es muy Las sonrisas Pues les agradezco Mucho esta posibilidad De haber charlado Sobre estas interesantes Propuestas artísticas Etílicas ¿Cuántos grados De alcohol tienen? Seis Seis grados de alcohol Están tranquilas Solo la de Ludark Llega a los 9 grados De alcohol Es así Pero no lo provoques Porque se pone rudo Y le puede poner Un grado de alcohol Supremo ¿No? El supremo Ah uno debería Se debe llamar el supremo Pues es que sí Estamos en la creación Todo el tiempo De estilos De estilos De cerveza Que tenga los 11 de alcohol Pues queridos triperos Ha llegado la hora De despedirnos Espero les haya gustado Este video No olviden suscribirse Al canal Y compartir En redes sociales Hasta muy pronto Mis queridos triperos Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video